A puta, puta, puta... Preocúpate de dejar todo listo para el día siguiente en caso de que no tengas tiempo durante las mañanas para preparar tu alimentación. Qué linda que yo... Y el resto del cuerpo va suspendido. Cuando tenemos la mano aquí en el puto... las dos juntas para esta vez como tiras y como ya no quiero más grabando y no tenías razón 10 9 no tenías razón vos de hecho yo te dije yo creo que 12 la casa que lo haga